Este domingo en el ring más famoso inició la verdadera competencia de la Voz México con las batallas. En esta etapa las 16 voces de cada equipo formaron 8 duetos, en los cuales Laura Pausini, Julián Álvarez, Yuri y Ricky Martin comenzaron a desarrollar las habilidades de sus participantes para elegir al más fuerte con el que puedan llegar hasta la final. Pero en este recorrido no están solos, cada coach está acompañado por un asesor. Así, Ricky Martin tiene el apoyo de Mario Dom. Me parece que Ricky escogió muy bien a sus chicos y creo que hay bastante posibilidad de que Ricky gane esta contienda. Alex Subago hace fuerte a Laura Pausini. Pues trato de ayudar a Laura en todo lo que puedo y también de ofrecer con toda mi humildad mi experiencia en estos años y mis mejores consejos para los chicos. Ricardo Montaner apoya a Julián Álvarez y Poncho Lizárraga se une a Yuri. Poder decirles por dónde deben de jalar y por dónde no también, porque de repente este rollo de la música es como una fantasía. No empiezas a funcionar, empiezas a tener éxito y empieza la desubicación y esas cosas pues creo que yo lo tengo muy bien claro lo que significa y pues esa parte estamos también aportando. Aunque la decisión final radica en cada coach, ellos estarán a su lado. Pero en cada batalla se guarda una esperanza. Con los robos cada coach tendrá la oportunidad de robar tres participantes de cada equipo, evitando que grandes talentos abandonen la competencia. En este primer programa se llevaron a cabo siete batallas. El equipo Julián Álvarez se enfrentó a Jonathan y Daniel, salvando a Daniel y Pausini, robando a Jonathan. Pausini tiene un nuevo integrante en su equipo, Jonathan. Betsaida y Guido se enfrentaron dejando fuera a Betsaida y continuando Guido. El equipo Ricky Martin enfrentó a Alex Hoyer y Joel Anaya, del que salió vencedor Alex, así como Paulina Yagina. Siguiendo como parte del equipo Ricky, Aguina. Mientras Paulina fue robada y decidió quedarse en el equipo Pausini. Me quedo con Laura Pausini. ¡Venga, Paulina! Paulina es la nueva integrante del equipo de Laura Pausini. Por su parte, Laura decidió que en sus primeras batallas, Irineo y Claudia se enfrentaran, venciendo Irineo, al igual que Melisa y Jimena, de la cual salió victoriosa Melisa. En la noche de batallas, Churi solo tuvo una con el dueto que formó entre Natalia Sosa y Roberto, del cual decidió continuar con Natalia, mientras Ricky apostó por Roberto para integrarlo a su equipo. Donde quedo solo yo fue el cuadro musical que regalaron Laura Pausini y Alex Ubago en la primera noche de batallas. La Voz México, domingo 8 de la noche, Canal de las Estrellas. Televisa Espectáculos, Adriana Flores.